¡Blea! 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 ¿Cómo están? Yo soy Falcán El trabajo de un YouTuber nunca descansa El YouTuber siempre busca la forma que te atraiga este tipo de videos Yo soy ese... El dueño de tu corazón Porque en los demás canales solo vas a encontrar monos simios que sólo estarán haciendo ¡Woooh! 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 ¿Sabes cuáles fueron mis primeros videos? Hace 5, 6, 7 años ¿Cuántos años te están haciendo esta pendejada? Yo empecé haciendo videos en el Facebook Como todos ustedes en este tiempo Pero pues en aquel tiempo era más cool Ahorita ya todos quieren ser famosos, ¿verdad? Yo empecé en el Facebook Etiquetando a muchas personas Claro, yo subía mis videos a Facebook Cuando la gente no se atrevia a hacer esas pendejadas ¡Ahí estaba yo! Pero en ese tiempo era cool que te etiquetaran Si tú, ¡ay! me etiqueto al Falcón Y ¡ay! lo voy a ver Ahorita si te etiquetan ¡Tamaco! ¡Me caga que me etiquetan! En estos momentos me dio mucha nostalgia Le voy a hablar a mi mamá Porque ya vio cuando yo empecé a hacer videos Y no creía en mí Llamando Voy a llamar a mi primo Jorge X A ver si él también Entonces estoy llamando Y Jorge X Estoy solo en esta vida Mi infarto ¡Mamá! ¡Me estoy muriendo mamá! Tengo más de mil videos Solo en mi primer canal Obviamente pues tengo un segundo y un tercer canal Donde también hay más de 100, 150 Más videos No mamá ¿Cómo puedo hacer tantos videos? No puedo creerlo Creo que no tengo vida social Pero el día de hoy te voy a mostrar No mis primeros videos del canal de Estudio Falcón Y el rey del rándomo Falcón y Reviews Todo eso Sino mis primeros videos que yo subí a Facebook De hecho antes de que yo empezara a hacer videos En mi canal de Estudio Falcón Y se llamaba Falcón y Estudio Con E Así que regresemos ¿Cuántos años son? 2016 2009 2010 9 10 11 12 13 14 15 Regresemos 8 años atrás en el pasado Yo O sea yo Hace 8 o 9 años Y hacía videos Dios mío Estos videos eran grabados con la peor calidad Porque en ese tiempo Hace 8 años No existía el pixelaje de ahora De los pinches teléfonos De ahora que ya 4K Y toda la chingadera Así que Comencemos Reaccionando a mis primeros videos Si vas al buscador de YouTube Vas a encontrar que muchas personas Pues han hecho estos videos Claro Hay muchos reaccionando a sus videos Claro Los youtubers viejos como yo Los veteranos de hace más de 8 años Aquí hay uno que se llama Apágame la cámara Por favor Fue en el año 2010 El de la cámara No me lo puedo apagar Por favor No Les puedo mostrar No Tienes poderes Sí No Ya 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 Lo que hacía En los camiones Cuando viajaba Me Vale Le ponía efecto así como de peli No No Mames Güey Bordón y estudio Estaba pelón Me gustaba andar bien caldo, era yo de barrio, ¿no? Pinche madre, salvatru... Desde el año 2010 ya andaba haciendo pendejadas y estaba más tetón que nunca Cuando yo empecé a subir videos a YouTube, a Estudio Falcón Y pues yo borré algunos de esos videos y los subí a Facebook porque no me funcionó el YouTube Así que creé un personaje que se llama el señor Bolsa de Pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mis principios en lo que es la red para subir vídeos dale con los pinches viajes me encantaba hacer cosas en los viajes no me acordaba de eso no y viene uno que de verdad te va a sorprender se llama la torta tutorial déjame hacer una torta no es tan fácil así que vamos a empezar así que para hacer otro martillo lo voy a poner en la mano ¿sabes? ¿qué? ¿qué estu... ¡Suscríbete! Cable ¡Suscríbete! En el 2010, en ese mismo año Pues yo ya como que definí Más o menos lo que iba a ser, me encantaban Los sonidos, ponerle cosas extrañas Hola amigos de YouTube El tema Ay cálmate Pinche güere, no vamos Amigos son una infinidad de videos que de verdad Me dieron mucha nostalgia y a la vez Mucha risa porque no creí que yo desde hace años Ya era lo que he aterrizado en estos momentos El rey del random Dale miles de me gustas y tú eres fan Y ahora conociste la esencia del rey del random Ya, ¿ya leíste? Ya, estoy esperando eh Estoy esperando Ya Al final te dejo una miniatura o en la descripción El link de un video de mi segundo canal Donde me mandaron un transforma Una tablet que se transforma Eh, de, pícala Y suscríbete a mi segundo canal Yo soy Falcón y Bye Hola Bienvenidos al segundo canal del rey del random El día de hoy